muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis lo primero pediros disculpas porque en el último vídeo pues hice la grabación lo preparamos todo lo subí internet se lo pasé a marshall y no se subió así que pues no estuve un poco ausente debido a un pequeño problema técnico vale quitando eso vamos a empezar a hablar hoy de bueno del parche 3.10 que es lo que nos trae está ya a la vuelta de la esquina entre comillas ya sabéis cómo funciona esto pero lo tenemos muy cerca está prácticamente terminado y vamos a hablar de cada una de sus características y a ver qué imágenes y cositas tenemos relacionadas con ellos por supuesto algunas de estas imágenes provienen de los parches evocati y de gente que lo está probando así que bueno pues podrían estar sujetas a cambios y por otra parte también pues son entre comillas novedades no públicas así que si no queréis saber bueno pues podéis dejarlo escuchando y taparos los ojos o no verlo bueno ahí lo dejo para que estéis avisados vamos a empezar pues con las dos nuevas localizaciones que vamos a encontrar en la 3.10 o ya no tanto nuevas como actualizadas y eso son nada más y nada menos que grimx y la zona de compras de microtech ambas están marcadas dentro del roadmap como polishing se están puliendo es decir ya están terminadas así que bueno pues empezamos con la primera zona en la zona de compra y venta de microtech aquí vamos a encontrar tres pisos diferenciados donde vamos a poder comprar en principio se ha actualizado móvil las móvil las 2.0 que dentro de relativamente poco tiempo debería de soportar esas app pero con el building blocks así que diría todo bastante mejor además de eso podremos encontrar esta nueva tienda de peluches que está efectivamente dentro de ese complejo de compra venta bueno pues es un pequeño detalle no algo diferente que no está especificado en ningún sitio pero bueno aquí lo tenemos como uno de esos pequeños detalles que ya sabéis que les gustan tanto a chris robert para saber más os redirijo al capítulo de noticias número 17 y seguimos avanzando pasamos ahora a hablar de grimx donde ha recibido algunos cambios importantes los cuales incluyen bueno pues esa zona utilitaria no de esos hangares también la característica de las carreras que es algo que es ahora mismo en imagen toda la zona preparada para para ellas y contenido adicional no lo dejan ahí en cuanto a lo que son las carreras tenemos información de que hay dos tipos la una que se llama seleccionar y destruir que sería algo así como cuando empieza la carrera se selecciona uno de los corredores y hay que cazarlo y la otra sería las clásicas entre comillas scramble racing no que son las que ya hemos estado viendo hasta ahora que ahora las dará luca es uno de los personajes que nos van a dar misiones claro además de eso también entraría online lo que es el app de mobiglass para hacer transferencias entre jugadores lo que implica que en un momento determinado hasta que hasta podríamos apostar entre nosotros pasamos al tema de la y hay en cuanto a ella bueno se está puliendo está volviéndose ya es decir está terminada el hecho de que sean capaces de escoger entre diferentes armas en un rango no de armas diferentes para poder luchar con ellas a lo que sea necesario de la misma manera también está en fase de pulido es decir ya terminado y preparado el hecho de que sean capaces de buscar una cobertura no un poco más de una manera más inteligente de lo que lo hacían hasta ahora buscar esa cobertura y bueno usarla para luchar contra el enemigo además de esto lo que tenemos en imagen por ejemplo ahora mismo es el npc corriendo a por munición una vez que se queda sin munición pues va recarga y vuelve bueno pues unas pequeñas mejoras que tendremos en la 3.10 seguimos avanzando a través de la y llegamos a mi amigo el camarero bueno llevamos un año o más liados aquí con el compañero se supone que lo están haciendo de una manera súper mega brutal para que sea una plantilla usable con el resto de los npcs de todas las tiendas del universo y por eso se está tardando tanto y historias no bueno la cuestión es que mejoran en general su propia descripción dice que hay mejoras en el camarero en su arquetipo incluyendo interacciones adicionales con los jugadores y con otros npcs además de mejoras de audio y animación bueno pues ahí lo tenemos más les vale que salga bien porque si no voy a poner el grito en el cielo con el camarero maldita sea pasamos a las mejoras de gameplay para ser exactos en las mejoras en las leyes donde bueno ahora van a ser más específicas el tema de las multas que os van a poner si estáis demasiado tiempo en una zona de aterrizaje y estáis impidiendo el paso si os chocáis con alguien y ese tipo de cosas bueno van a ser más finas más adecuadas y por lo tanto bueno pues mejores así que ya sabéis cuidadito donde que hacéis con vuestras naves y con los padres bien siguiente las armas de energía entran en ingame así que bueno pues ya podremos empezar a disfrutar de estas dos nuevas armas que poco más hay que decir de ellas el daño se puede transmitir de un jugador a otro en cadena no son rayos tienen parte de daño de stun y parte de daño o daño hay un rift francotirador y una pistola así que bueno pues habrá que habrá que ver habrá que ver tienen muy buena pinta eso sí la siguiente tarjeta es nada más y nada menos que la mejora en lo que es el tema de las torretas de las naves básicamente han mejorado los controles la interfaz han agregado un poco de inteligencia artificial para que haya poco de corrección con algunas armas para que te ayuden a disparar bueno una serie de cálculos y mejoras que hacen lo que es la jugabilidad de las torretas bueno pues un poquito más cómoda no para los jugadores y que no sea un infierno así que bueno pues bien está lo que bien se hace hablamos ahora de la eficiencia de los motores de maniobra y la aerodinámica y es que han hecho una serie de cambios dramáticos tal y como ellos dicen o drásticos los cuales bueno pues se incluyen una actualización a esto lo que hemos hablado a estos motores y el tema de la aerodinámica de las naves lo cual cambia el comportamiento que tienen estas naves en atmósfera bueno pues según algunos de los comentarios de gente que ha estado probando en los parches de evocati al parecer hay demasiado tirón y poca sustentación no sé si sabéis de lo que hablo no como que flotan poco y hay mucha gravedad y el pico tiende a ir hacia abajo la punta de la nave pero bueno eso es algo que están en ello en principio está terminado está puliéndose así que bien está siguiente tema estaría ya por fin implementado el arrastrar cuerpos ya sabéis esto es una cadena no en principio dices arrastrar un cuerpo sirve para ocultar un cadáver que no quieras que encuentren o para ayudar a alguien para curarle o sencillamente si empezamos a unir cosas bueno pues si te pasas con el barman y los whiskies y sabes que no puedes coger tu nave porque si no la policía de multa pues nada pues tu compañero te arrastra de lleva a casa como podéis ver en pantalla de una manera delicada y amigable así que bueno arrastrar cuerpos terminado e incluido pasamos a hablar del combate a altas velocidades del cual no tengo ninguna imagen específica pero bueno básicamente lo que nos dicen es que viajar a tope de velocidad o combatir a velocidades muy altas hace que sometan a tensiones extra no a nuestros sistemas de manera que podríamos dejar de tener algunas de las habilidades dentro de cabina y eso podría crear vulnerabilidades de manera que anima a los jugadores a combatir a velocidades más bajas así que bueno pues habrá que verlo in game porque ahora mismo no ya os digo que no tengo noticias de esto en persona pero cuando esté implementado pues habrá que ver cómo lo han como lo han hecho y cómo entra esto en juego también con el combate en atmósfera así que bueno habrá que verlo hablaremos de ello más adelante en otros vídeos pasamos ahora a hablar de los had de las naves los cuales en general han sido actualizados y mejorados un poquito por otra parte están preparados ya o sea en principio según ellos porque dice que ya está puliéndose están preparados para el rediseño lo cual está muy bien pero en principio ya os digo que están actualizados hay algunas cosas nuevas y también como por ejemplo tenéis en imagen algunas funcionalidades como los escáneres en principio esto parece el escáner de una de una Carrack lo cual abre un poco más el gameplay y da pie a bastantes cosas sobre todo en el tema de la exploración que está un poco poco tocada pero bueno ya está estamos viendo cómo avanza seguimos avanzando y entramos en las áreas de vuelo restringido que como sabéis bueno antiguamente estaban ocupaban eran un una especie de cúpula que ocupaba que ocupaba todo y era súper fea bueno la cuestión es que ahora para entrar en zonas de vuelo restringidas se debe de pedir permiso y se abrirá un túnel con este túnel podremos entrar dentro si no salimos nos redirige y nos vuelve a meter dentro así que bien bueno sobre todo esto estará en las zonas de aterrizaje grandes y los puertos espaciales no va a estar en todas partes pasamos a las naves que hay pocas novedades pero bueno tenemos in-game ya la p72 emerald o fortuna no que es esta bueno pues esta que tenéis en pantalla tenemos esta vista lateral y esta vista cenital y bueno pues ya sabéis que es la base de la p72 así que bueno pues armar variante de color y creo que poco más también hay una actualización en contra la m50 pero de eso no tengo imágenes específicas pero bueno sabemos que la m50 la han hecho algunos retoques y está está también en este parche y por último pasamos a hablar de las actualizaciones en cuanto a los shaders del agua que como podéis ver están quedando bastante bien y a la actualización de los mapas de altura que como también podéis comprobar están quedando geniales lo cual le añade ese punto extra de realismo y de visuales no que siempre busca a tito criss y le da le está dando a star citizen un estatus y un nivel que no que no se consigue fácilmente y con esto damas y caballeros terminaríamos lo que es ese parche 3.10 que está a la vuelta de la esquina así que bueno pues preparar esos ordenadores preparar a todos aquellos que no se dice boquete pero sí si hay suscriptores porque dentro de relativamente poco deberían de estar empezando a hacer las pruebas en el ptu y bueno pues yo creo que va a ser un parche que vamos a disfrutar muchas cositas de él no es un parche increíble de estos que no te quede vuelta atrás y que tengas que entrar sí o sí pero bueno así que van incluyendo cosas poco a poco que es lo que tienen que hacer además como sabéis no está en el roadmap ha incluido el 100% de las cosas que se incluyen porque bueno ya sabéis que siempre hay cositas que no se dicen específicamente y que están trabajando en ellos entonces que bueno que pueden entrar a lo mejor se retrasan un poquito pero hay muchas cosas que entran extra algunas de estas pues son por ejemplo ese efecto de reentrada o incluso el tema de las naves estrelladas y esa reiteración no que han hecho han añadido cosas en tanto en el interior como en exterior sirven como refugios etcétera bueno pues todas esas cositas entran y no son una tarjeta dentro del roadmap otra cosa que entra por ejemplo es este estos weapon rack no esta zona para colocar tus armas no cuando estás con tu caza gladius que esto probablemente se expanda a otras naves pero en principio bueno ya sabéis que gladius tiene cierto ciertos beneficios por el hecho de estar en ser la nave insignia de escuadrón 42 es más aquí hay algo que quiero hablar por ejemplo en imagen tenemos esto ahora mismo es el interior de la cabina de la gladius y bueno hay muchas cosas interesantes la primera es que en principio han hecho una gran cantidad de botones y palanquitas usables no de manera que mejoraría muchísimo la experiencia en cabina sería como mucho más realista y más inmersiva además vemos una evidente mejora no en todo lo que son los que ya usarían en este caso en la tecnología de building blocks sabemos que en general todos los que han sido actualizados a building blocks y que los que van a ser después actualizados a unas visuales más más adecuadas no más bonitas y mejores es muy probable que lo que estemos viendo en pantalla es extiende se extienda no al resto de las naves más allá de lo que es la gladius quizás algún cambio aquí y allá por el tema del diseño de naves no porque no es lo mismo drake que otras naves pero que lo sepamos que va a estar ahí dentro de relativamente poco y con esto damas y caballeros voy a dar por terminado el vídeo y esa pequeña actualización e imágenes de lo que nos espera dentro de muy poco en el parche 3.10 y bueno me dejo voy a ir cerrando esto con una reflexión en cuanto al sistema pyro que bueno ya hemos visto que hay al menos dos planetas y medio bastante avanzados todavía no han dicho nada de lo que es el sistema en sí hemos visto también alguna de las tecnologías que están usando para las nubes de gas que encontraremos por el espacio son piezas que hemos visto separadas pero que creo que juntas o las van a juntar van a empezar a juntarlas dentro de muy poquito así que bueno pues estaremos atentos a todos esas actualizaciones en cuanto bueno entramos ahora mismo en terreno de leaks y spoils y bueno que un poquito así que de lo que se habla dentro del mundillo dentro de la empresa y va a ver la idea es que el sistema pyro está 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 la meta puesta para finales de año es decir en principio para el parche de diciembre deberíamos de tener el sistema pyro pero piro pero pero piro que la cuestión es que no va a estar entero efectivamente era algo lo van a ir entregando por por parches o por partes también como han ido como han ido haciendo con microtec microtec ha estado presente prácticamente pues en tres parches bueno pues yo creo que creo no se está bastante casi al 100% que durante la primera iteración del sistema pyro vamos a tener el primer pyro 1 pyro 2 y pyro 3 los tres primeros planetas el problema que surge aquí es que pyro 4 tiene seis lunas el solo el solito vaya que anda hijo pues entonces bueno pues este tipo de cosas ha frenado un poco lo que es el avance en cuanto a los planetas por otra parte una zona muy característica del sistema pyro ruin station no esa estación arruinada donde los piratas están ahí dándole gaña al tema bueno que es como una base pirata por así decirlo pero también para jugadores no estaría en la primera iteración ya que el trabajo que llevan ahora mismo hasta ahora según las fuentes o no oficiales bajo manga de la zona gris dicen que ni han empezado en ello así que pues nos podemos ir olvidando de ver ruin station pronto así que bueno por una parte bien porque vamos a poder saltar al sistema pyro y vamos a poder visitar los primeros planetas por una parte mal porque no va a estar entero pero bueno no es algo que me sorprenda y no creo que a vosotros tampoco sorprenda así que bueno disfrutaremos de lo que tengamos poco a poco y por último y ya con esto sí que cierro bueno pues el vulcan gen 12 este renderizador está también la meta para fin de año pero ellos mismos no lo ven porque han tenido unos problemas muy recientes relacionados con el kobe y esto y lo otro y bueno la cuestión es que todavía sigue siendo una meta todavía sigue siendo la fecha clave fin de año pero no lo tienen muy claro así que bueno pues ojalá lo tengan porque eso mejoraría notablemente todo lo que es en los fps y etcétera para todo lo que sería la fluidez del juego mejoraría bastante así que bueno ojalá lo le dé tiempo y chicos bueno pues con esto yo creo que he terminado si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis dejarme un comentario decirme qué pensáis de esto cuál ha sido la novedad que más os gusta que más tenéis más ganas que o qué menos y me vais comentando suscribiros si no estáis suscrito suscritos y está chicos pues se despide el ciudadano nubis y nos vemos en el universo chao 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 Gracias.